Sigue entendiendo los datos administrativos, carpeta judicial, oficio y número, si gusta de favor, le gusta. Se procederá a leerle la partida de derechos. Usted se encuentra detenido por una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. Usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Tiene derechos a un defensor de elección. En caso de no contar con uno, el Estado le proporcionará un defensor de oficio. Tiene derecho a realizar una llamada para dar conocimiento a un familiar por el hecho de su detención y lugar que será trasladado para su custodia. Si el licenciado es aquí presente, ya tiene conocimiento del hecho. Asimismo, tiene derecho a que se le ponga sin demora, inmediatamente y a disposición de la autoridad que requiere entender todos sus derechos. ¿Puedo ver? Gracias. 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 Gracias.